Muy buenas amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. En esta ocasión lo que vamos a hacer es una mesa de vacío para trabajar nuestras piezas pequeñas y que no se nos muevan, por ejemplo, cuando estamos lijando. Vamos a utilizar muy pocos componentes, pero sí alguno que es bastante curioso. Os los enseño. Vamos a utilizar una madera de DM de 3 milímetros, contrachapado de 15, tubo de aire, una válvula que es un interruptor, cierre y apertura, un trozo de goma de nylon, varios adaptadores para el tubo y esta pieza. Esto es lo que nos va a hacer el vacío a través del compresor de aire. Así que nada, ¡comenzamos! ¡Gracias! Música 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 Bueno amigos, pues así es como va quedando la forma. También he de decir que he cometido un error. Después de replantearlo como 7-8 veces, calcularlo bien, a estas piezas de aquí les he tenido que quitar 4 milímetros a lo ancho, porque iban muy justitas. Así que nada, de los errores también se aprende y también hay que decirlo todo. Así que nada, ¡seguimos! Bueno amigos, pues una vez que los tenemos ya todos pegados, es el momento de aplicar un fondo sellador o tapa poros, para que nos tape todas las impurezas que tenemos para que al hacer vacío, absorba bien sobre la pieza. Así que daremos una mano, esperaremos a que seque, pasaremos una lija muy fina y daremos otra mano con las que veamos que necesitamos. Música 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 Bueno amigos, pues hay un fallo, esta pieza no funciona, la he tenido que cambiar por una un poquito más potente y ahora sí, vamos a probar a ver si funciona. Vamos a probar con este trozo pequeño, lo cuadramos bien, abrimos, y ahora sí, bueno amigos, pues hasta aquí el vídeo de hoy, ya visteis que funciona a la perfección, preparé varias medidas de gomas para piezas más grandes o más pequeñas, así que nada, os dejaré en la descripción del vídeo el enlace a todas las piezas, para que no tengáis el error de comprar como me pasó a mí, con este ya veis que va de maravilla, así que nada, espero que os haya gustado, si estás suscrito, darte las gracias, si no te invito a que te suscribas, así nos ayudas a traer proyectos como éste, y con esto, hasta nuevo vídeo.